¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Vamos a aprender a armar nuestro vaso motivacional y bueno pues vamos a sacar lo que trae dentro y son estas pequeñas cositas y vamos a empezar a armar el popote porque mucha gente no sabe cómo armarlo vamos a tomar la parte de silicón y la vamos a introducir este aproximadamente un centímetro nada más en el popote y la parte ranurada va a quedar libre también vamos a poner el plástico por el otro lado y bueno esto se pone así se pone la tapa se cierra y listo ya quedó nuestro vaso armado como pueden ver y bueno espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo videíto bye bye